Santo Señor, que lindo la casa del Señor, amén Buenos días a todo el mundo, que bueno estar en la casa del Señor Usted no sabe lo gozoso que yo estoy Gracias, bueno reciba un saludo de mi pastora María Ayala De mi iglesia de Baisaida, el Luquillo A mi mentor Rafael Bermúdez Gracias por todo lo que has hecho hermano Gracias por invitarme a la casa del Señor Que tú eres el pastor, el administrador de esta bella casa Muchas gracias por darme la oportunidad Es la primera vez que voy a dar un mensaje fuera de mi iglesia Así que estoy rompiendo el hielo con ustedes Esto va a marcar un precedente bien bonito Porque es la primera vez que salgo Así que estoy un poquito nerviosito Porque es la primera vez que salgo de la iglesia Pero así empezamos, uno tiene que empezar sin miedo Si no saben, iglesia, ustedes tienen un pastor increíble Un pastor que ¿Quién es? Al igual que Rafael Bermúdez, que es mi mentor Que él estuvo en mi proceso En mi proceso en silencio Él estuvo ahí conmigo Estuvo ahí y tuve el privilegio De que el Señor lo puso A utilizarlo en el bautismo Él fue el que me llevó a las aguas junto a Rafael Bermúdez Y por eso estamos aquí Gracias a la pastora ¿Verdad? También a Susía Que hemos compartido en familia ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y quiero así mismo leer un versículo con ustedes ¿Verdad? Así mismo para disfrutar de la palabra del Señor Y quiero que todos ustedes me acompañen a buscar esa Biblia Esa palabra tan bonita Cuando Estamos ready para leerla, ¿verdad? Amén Quiero que busquen Segunda de Corintios 5.17 Segunda de Corintios 5.17 Cuando tengan ese texto Ese versículo me dicen amén Todo el mundo Cuando estemos listos ¡Qué linda iglesia, pastor! ¡Qué increíble! ¡Qué bonita! Iba entrando por aquí Y decía Señor, esto va a ser un proyectazo bien grande ¡Qué lindo, eh! Amén Me dice cuando estén listos Y le damos lectura a la palabra En el nombre del Padre, de Dios y del Espíritu Santo Amén Dice Segunda de Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas Nuevas Amén Con el título que voy a predicar es La nueva criatura Amén Soy una nueva criatura En el nombre del Señor Como todos ustedes que están aquí Así que Quiero darle las gracias a todos ustedes Pueden tomar asiento ¡Qué bonito! ¡Qué bonito ver a toda esta iglesia! ¡Qué linda! Le quiero dar las gracias Gracias por los que sin conocerme Oraron por mí Muchas gracias Estoy por misericordia de Dios Predicando su palabra Significa que Como muchos aquí También soy un milagro Significa que Dios nunca estuvo lejos Siempre estuvo cerca Yo no lo comprendía Pero sí Dios siempre estuvo cerca Así que yo quiero que Levanten las manos Todas esas personas Que son nuevas criaturas Aquí en el Señor Amén ¡Qué lindo! Yo voy a mantener la mano arriba Por simbología ¿Verdad? Por el símbolo que representa Pero quiero que sepan Que mantener la mano arriba Tiene un precio Mantener la mano arriba Tiene un precio bien grande ¿Y por qué yo estoy aquí? ¿Por qué yo estoy aquí? Quizás muchos de ustedes No me conocen Mi nombre es Raymond Ayala En el mundo artísticamente Me conocían como Darillaki He tenido la verdad La oportunidad La misericordia de Dios De recorrer el mundo Pero tengo que decirle Que yo estoy aquí Con la mano arriba Ustedes saben por qué Porque hoy Hoy quizás Yo estuviera en una gira Haciendo millones de dólares Pero yo estoy aquí Completamente gratis Y tengo un gozo Que no me daba el mundo Ustedes se preguntarán ¿Por qué estoy aquí? Porque los que tenemos El Espíritu Santo Sabemos Que lo que nosotros sentimos El mundo no nos puede recompensar Y por eso me siento De esa manera Me siento con un gozo increíble Y quiero decirles que Óyeme Yo vengo De una familia católica Desde niño Yo me cría en el catolicismo Entonces ¿Qué pasa? A los 19 años Llego a la iglesia evangélica ¿Quién es? Y cuando Pastor Esto es una iglesia De fuego Cuando yo entré Por primera vez A la iglesia Siendo católico Y veo el danzar De la gente Yo quería Echarla a correr Pues no entendía Vengo del catolicismo Entonces yo dije ¿Qué es esto? ¿Qué es esta manifestación? Esto no es para mí Quería echarla a correr Mi esposa me dice A través Que le mando un saludo A mi esposa Gracias a ella Conozco Me enseña el camino Del Señor Amén Ella fue criada En el evangelio Mi esposa me invita A la iglesia Quiero que me invite Cuando yo veo Este poder Yo me quedo impresionado Yo dije Wow Señor ¿Qué es esto? Porque a mí A mí me habían enseñado Que la manifestación Del espíritu Era todo lo contrario Del enemigo Porque no tenían conocimiento Cuando yo llevo Y veo esto ¿Qué yo pienso? Esto no es de Dios Y es todo lo contrario Este es el móvil Del Espíritu Santo Llego y conozco La verdad ¿Verdad? Pero eso es lo que Nos enseña en ocasiones Cuando no estamos Criados en la verdad Eso yo quiero decirle A todas las personas A todos los niños A todos los jóvenes Que si tú estás Siendo criado En el evangelio Tú tienes un regalo De Dios Tú tienes un regalo De Dios Aprovechalo Hubo personas Como yo Que no tuvimos Esa oportunidad Yo no tuve Ese privilegio Pero Dios Tuvo misericordia Conmigo Si tú estás aquí Y eres criado En el evangelio Aprovecha La enseñanza Que te están dando Tus padres Aprovecha Las enseñanzas De la escritura Aprovecha Todo eso Que trae El evangelio ¿Por qué? Por más que pase el tiempo Tú nunca Te vas a olvidar De tu raíz Siempre vas a estar ahí Enfocado en ella Y así mismo Quizá mucha gente Desconoce ¿Verdad? Yo seguía En esos pasos Voy así Cantando A los 19 años Me convierto Al Señor Digo No quiero cantar más Y eso es Para los tiempos Empezando Me convierto De los 19 A los 22 años Fue mi trayecto En el evangelio ¿Y qué me aparta De Dios? No me aparta La música No me aparta El dinero No me aparta Los sueños Es de crecer ¿Sabes qué me apartó De los caminos Del Señor? El orgullo El orgullo Una pelea Una pelea Me separa De los caminos Porque quería Seguir al Señor Pero cuando me ofende No pude tolerarlo No pude No tuve la fuerza Le preguntaba al Señor Yo no voy a tolerar esto Todo lo que tú quieras Pero una ofensa No la voy a tolerar Entro en pelea Con la persona Me aparto ¿Qué pasa con eso? Entra el sueño De ser cantante otra vez Porque ya me aparto Del camino Y es mejor No haberlo que he conocido Que he conocido Y apartarse Me costó volver Me costó volver Veinte años Veinte años Me costó volver Al camino Pero el orgullo Fue lo que me separó De Dios El orgullo Por eso es bien importante Cuando estamos En el camino Reconocer Nuestra debilidad Porque el ser humano No nace con humildad El ser humano Nace con orgullo Nosotros tenemos La humildad A través del Espíritu Santo La humildad Es la raíz De toda justicia Y el orgullo Es la raíz De todo pecado Eso le puedo dar fe yo Y en ese viaje Esa travesía que tuve Sigo cantando Sigo creciendo Lo que yo contaba Mis sueños Se están cumpliendo Creí Una autosuficiencia Me creé Oye Aún sabiendo la verdad Y que me aparto Estoy tan apartado Que me creo Que yo soy autosuficiente De lograr Lo que yo quisiera O sea Mi orgullo Sigue creciendo Mi orgullo Sigo creciendo Viajo el mundo Gano premios Gano millones de dólares Fama Prestigio Poder Lo que ustedes quieran llamarlo Entonces un día Estoy así bien fuerte Diciendo A mi no me para nadie A mi nadie me detiene Me creía yo Porque usted sabe Que usted Puede llegar lejos Sin Dios Yo soy prueba de eso Yo soy prueba de eso Dios no hizo A su imagen Y semejanza O sea Nos capacitó Nos dio Unos talentos Y unas habilidades Que tú puedes Que tú puedes llegar Bien lejos Sin él Y si no me crees Yo tengo un ejemplo Bien claro La torre de Babel Yo construí Mi torre de Babel Yo construí Una torre Que llegaba Hasta el cielo Yo dije Yo voy pensé A mi no me detiene Nadie Yo estaba como Los de Babel Creando mi torre Y yo dije No me para nadie No me va a parar nadie Y Dios mirándome así Hijo mío Hijo mío Yo sé lo que yo deposité en ti Yo sé que a ti No te va a parar nadie Porque yo sé Lo que yo deposité en ti Y por eso En su misericordia Como él sabía Que yo no le tenía Ningún temor al hombre Y que yo me sentía Autosuficiente De lograr lo que fuera Por mi disciplina Y mi dedicación Y mi determinación Él me dijo Te voy a enviar Un verdugo Que no lo voy a venir Nunca Yo pendiente Yo decía Ni nadie me va a parar Yo estaba muy seguro De mí Déjame enviarte Así como hice Con los de la torre de Babel Y bajamos A destruir sus planes Yo voy a bajar A destruir los tuyos Y me envió Un verdugo Llamado La salud Eso no lo voy a venir No voy a venir eso Jamás y nunca Estoy un día En Colombia Al borde de la muerte Estoy cantando Un sitio Estoy Mira En el hospital Al borde de la muerte Un pie aquí Y un pie allá Cuando despierto El doctor me dice Mira Tú tenías un pie aquí Y un pie allá Y yo no sé Cuántas personas Estaban al borde de la muerte Pero Yo he estado al borde de la muerte Varias ocasiones Y yo les puedo hablar De la experiencia De lo que ves El ángel de la muerte De sentirlo ahí A mí me tirotearon Cuando joven Me dieron Muchos impactos de balas Estoy vivo de milagros Dios hizo un milagro Conmigo desde chamaquito Me protegió de la muerte O sea que te tiran Con AK Rifles 40 Rifles 47 Pensé Una bala solamente Entonces Dios no estuvo lejos Dios siempre estuvo cerca Así mismo Un sinnúmero de veces He visto amigos míos Ahí morirse Le los tiroteo Ayudarlos Recogerlos Llevarlos al hospital Yo sé lo que es la muerte Y yo sé lo que es Estar en una camilla En un hospital En el borde de la muerte También Y en el borde de la muerte Yo le digo al Señor Señor Por favor Dame la oportunidad Si tú me revives Señor Y me ayudas Y no me dejas morir Te voy a servir Dios en su misericordia Me da la oportunidad De levantarme Así mismo vengo En un septiembre 9 Del 2016 Recuerdo Y me entrego al Señor En la iglesia De mi hermano Y mi mentor Rafael Bermúdez Dije Tengo que cumplir La palabra que di Pero la lucha seguía Porque Dios sabía Que tenía Que seguir cambiando Eso no fue de la noche A la mañana Tuve que luchar Con la hipertensión Con el azúcar Tuve noches De insomnio Muchas noches Llorando solo De madrugada Pidiendo a Dios Que me ayudara a dormir Yo sé lo que es tener El corazón a millón Y el azúcar por abajo Que tú dices Me voy a morir aquí No sabía Cómo ver Con la situación Porque era nueva Para mí Podía tener Miren bien Dinero Fama Millones Todo lo que un hombre Puede desear Y no era feliz ¿Por qué? Aprendí un tesoro Que es bien valioso Que lo tenemos de gratis Se llama la salud De gracia por su salud Si usted está sano De gracia todos los días Porque usted está sano ¿Verdad? Si está pasando una prueba Usted sabe Que también el nombre del Señor Puede ser sano El Espíritu Santo Hace milagro Pero así mismo Sigo batallando con eso Y yo le decía Señor Dame la oportunidad Y así mismo Sigo batallando Con la enfermedad De la hipertensión El azúcar No sabía qué hacer La hipertensión Y yo dije Como Dios Doblegó Mi orgullo Es que si no lo hacía De esa manera Y me ponía ese aguijón No iba a mirarlo No iba a prestarle la atención Porque él me dijo Tienes que aprender A depender de mí Tienes que aprender De aprender de mí Tienes que desaprender Para aprender Y eso fue lo que yo hice Y eso fue lo que yo hice Dios doblegó Mi orgullo Así como lo doblegó En la torre de Babel Y quiero decirte que Ellos llegaron lejos Sin Dios Pero sin Dios El propósito Es un éxito Con sabor a fracaso A la larga Si nos ponemos Nuestros propios sueños Y Dios no está En la ecuación Vamos a fracasar Teniendo éxito No significa Que serás feliz Puede ser próspero Materialmente Eso no significa Que serás bendecido Espiritualmente Muy diferente A la bendición Que trae Dios Porque Dios no trae Tristeza Con sus bendiciones La bendición de Dios ¿Verdad? Como dice la palabra La bendición de Jehová Es la que enriquece Y no añade tristeza Con ella Prohebios 10.22 Pero eso No tiene sentido Si no sacrificas Lo que más amas Para seguir A Cristo ¿Por qué se los digo? Porque El Dios mío No era La música No era el dinero No era la fama El Dios mío Era Mi carrera Mi carrera Era mi Dios Y yo era tan sincero Con Dios Que yo le decía A Dios En mis oraciones Yo amo algo Más que tú Yo amo mi carrera Más que tú Señor Y Dios sabía El reto Que me esperaba ¿Por qué? Porque mi carrera Me trae Todo lo demás Poder, dinero Fama, lujo Lo que tú quieras Es mi carrera La raíz Y tenía una pelea Con dejar Lo que más amaba Para venir al reino Pero para seguir Al Señor Te toca sacrificar Lo que más tú amas Para obtener La bendición Amén La vida La vida de los elegidos Es una vida De sacrificio Porque para ser Del reino Y seguir a Cristo Tienes que renunciar A eso Que más tú amas Que sabes Que te aleja De Él Nada Absolutamente Nada Puede estar Por encima Del amor De Dios Que uno Le debe tener Nada El amor de Dios Va por encima Ese primer mandamiento Si lo tomamos en serio Es la raíz De nuestro evangelio Amar a Dios Sobre todas las cosas Con toda tu mente Con tu corazón Y toda tu alma Eso no es negociable Y yo les puedo decir Que una vida transformada Vale más que cualquier carrera Yo no sé que En tu vida Que tú estés pasando Ahora mismo Que te toca sacrificar Los que estamos aquí Los que somos del reino Nos tocó sacrificar A Dios Por eso estamos aquí ¿Verdad? Nos tocó sacrificar Si nuestro Señor Se sacrificó Hizo el mayor precio Que más nosotros Entonces a mí me tocó Sacrificar esa carrera Lo que más yo amaba Y a lo mejor Tú puedes estar sentado ahí Sin conocer al Señor Como yo estaba muchas veces Y cuando me predicaban Y venía esa parte Yo entraba en silencio Y decía Guau, eso es para mí A lo mejor en silencio Yo puedes estar ahí Sin conocer al Señor Y estás pasando ¿Qué es lo que más tú amas? ¿Qué es tu ídolo? ¿Qué es tu Dios? Es una pareja Es un trabajo Es una relación Es un amigo Es tu familia ¿Por qué yo lo digo? Porque yo puse mi familia Por encima de Dios Yo dije Yo voy a hacer lo que sea Por darle de todo a mi familia La familia está por encima ahí Y Dios te manda Que tú ames a tu familia Pero el amor Tiene su lugar El amor Cada amor Tiene su lugar El amor principal Que no es negociable Es el amor a Cristo ¿Ves? ¿Y tú sabes de qué te hablo? Una vida transformada A mí me ayudó muchísimo Porque me ayudó a tener Una mente bíblica Que me salvó De la ansiedad Y la depresión ¿Ah? Esos monstruos silenciosos Que yo me sentaba ahí Yo podía estar hablando Con la gente Y no sabían El huracán Que yo sentía por dentro La sonrisa Que a veces tú ves Y no sabes El huracán Que hay dentro de una persona Inclusive A lo mejor puede haber gente aquí Porque yo estuve así sentado Y quería escuchar Una palabra de aliento Que me hablaran Y lo más que te recomiendo Es si tú estás así En ese silencio Sufriendo Es que Tienes un amigo Que siempre espera Que hables con él Que se llama Jesús Habla con tus mejores amigos Habla Discúselo Busca ayuda profesional también Claro que sí Un psicólogo te ayuda No hay problema Es que tú tienes que entender Que por más que esté La gente de la salud Para nuestro servicio Nunca van a reemplazar El poder del Espíritu Santo Amén Pero si existen Es por algo Tienen su propósito Y ayudan mucho Ok No te olvides de eso Siempre son de ayuda A mí me ayudaron muchísimo Pero lo voy a hacer Porque en mi testimonio Yo estuve en silencio Y estos versículos En silencio Cuando yo estaba sentado Me ayudaron tanto A tener una mente Bíblica A cortar el patrón De pensamiento Y a enfocarme En tener una mente Como Cristo Y dice Por nada Este ya afanoso Si no se han conocido Vuestras peticiones Delante de Dios En toda oración Y ruego Con acción de gracias Y la paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Guardará Vuestros corazones Y vuestros pensamientos En Cristo Jesús Eso está en Filipenses 4, 6, 7 En Cristo Jesús Vas a obtener El orden Que estás buscando El orden mental Que baja el corazón Y lo aplicas En práctica Dice Tú guardarás En completa paz Aquel cuyo pensamiento En ti persevera Porque en ti Ha confiado O sea Que Él nos guarda En completa paz En completa paz Aquel que se esfuerza Aquel que se levanta A pensar en Él Ok Es un trabajo En equipo No es que Él va a venir Sol y lo va a hacer No Tú tienes que Tener una disposición Tú estás dispuesto Él te va a ayudar Tienes que abrir El corazón Si te encierra Muy difícil Que le entre Si te abre Te va a guardar En completa paz Eso está ahí Escrito No soy yo Eso es una promesa Y una que me encanta Ahora bien Sabemos que Dios Dispone de todas las cosas Para el bien De quienes lo aman Los que han sido llamados De acuerdo Con su propósito Esta me encantaba Muchísimo Porque cuando Estaba pasando Un huracán En mi vida Yo decía Señor Algo bueno viene No sé Qué está pasando No lo entiendo ahora Pero tu palabra Dice que Esto es para bien Tú me estás diciendo Que esto Que está pasando Que no entiendo Me va a enseñar A mí algo Que me va a Llevar a nuevos niveles Y así mismo Es cada vez Que tú tienes un celular Que te dicen Upgrade El upgrade Ese es el upgrade Que nos envía el Señor Para que tú Te dejes un upgrade Así mismo es Así yo lo veía Yo me daba un upgrade No lo podía entender Pero después decía Señor ya entiendo Por qué esto pasó Me siento más fuerte Que ayer Me siento más estable Me siento Como el guerrero Que tú has creado Porque algo Que tiene Dios Es que Dios No crea Mediocre Si tú eres un hijo Si tú eres un hijo De Dios Dios te hizo Un hijo De la luz Amén Y me dice A mí era muy difícil Descifrar ese código Porque yo pasando Lo peor en mi vida Yo decía Se supone que yo Estoy bien feliz Porque yo tengo Todo lo que un hombre Puede desear Pero no soy feliz Por qué me siento Con esta ansiedad Por qué me siento Con estos pensamientos ¿Qué es esto Que no me puede llenar? Y me decía Te tengo que seguir Quebrantando Hijo mío Te tengo que seguir Pasando por el fuego Para hacerte nuevo Para que tú entiendas Que tienes que renacer Que tienes que ver Una obra completa en ti Porque vine a los caminos Pero estaba en la lucha Estaba en la lucha De ceder No quería sacrificar Lo que más amaba Entonces es un proceso Si tú estás aquí Viniste aquí Estás pasando por eso Estás en el proceso Si estás escuchando La palabra Dios te está diciendo Estamos en el proceso Hijo hija mía En el proceso De dejar lo más Que tú amas por mí Yo me acuerdo Cuando venía La parábola del sembrador Que primero Tiraron la semilla Y no siguió el camino La segunda Lo tiran en tierra Que no tuvo raíces Cuando venía la tercera La del sembrador Cayó en tierra fuerte Pero los afanes De la vida Arroparon la semilla Cuando venía a esa parte Decía Señor Eso soy yo Me encanta tu palabra Me encanta lo que dices Pero no lo puedo dejar Me encanta Qué bonita es la palabra Qué edificante Salía por ahí Y se me olvidaba O sea que Tenemos que poner En práctica Lo que dice La escritura Yo le estaba diciendo A mis hermanos Hace poco Hay algo más importante Hay algo mejor Que leer la palabra Usted va a decir ¿Qué? Dime qué es ¿Tú sabes que es más importante Que leer la escritura? Leerla y aplicarla Leerla y aplicarla Ponerla en práctica Eso sí es de valiente Pues podemos leer la escritura De nada nos vale Tenemos conocimiento ¿Y qué pasó con la práctica? Ahí es donde se paran Los niños de los hombres Cuando ponemos en práctica La palabra Eso hace todo el cambio Y yo les digo que A través de mis tribulaciones Dios me enseñó Lo que es depender de Él A través de la paciencia Porque hay problemas Que no los puedes resolver Con tus propias manos Aprendes que hay problemas Y situaciones Que son más grandes Que tus habilidades Tus conexiones Tus influencias Tu dinero Tu poder Que sólo Dios Tiene el poder de resolver La fe No es la ausencia De dudas Es el coraje De seguir adelante A pesar de ellas Fe Es creer incluso Cuando no puedes ver El final de la historia Todo dolor Tiene sentido Tiene un porqué Y es enfocarnos En las cosas Que realmente importan Es acercarte Y encontrarte En Dios De una manera Tan profunda Que nada más Tiene sentido Sin Él Ustedes saben Que me trajo a Él El poder de la palabra El poder de la palabra Es lo que transforma Es lo que cambia Las adoraciones Nos ayudan Nos ayudan Los testimonios El testimonio Asombra Claro que yo te voy a dar Mi testimonio Pero lo que transforma Es la palabra La escritura Es donde está la verdad Y dice Toda la escritura Es inspirada por Dios Y útil para enseñar Para redaguir Para corregir Para instruir La injusticia Yo tenía un desorden En mi interior Y la palabra de Dios Fue la que me dio El orden que necesitaba En el poder de la palabra Aprendí el sentido De la obediencia Cuando leí Esto fue bien chocante Para mí Increíble Cuando yo leí Hebreos 5.8 Que dice Aunque era hijo de Dios Jesús Aprendió obediencia Por las causas Que sufrió Entonces Cuando yo estoy meditando En esto Yo digo ¿Cómo es que si Jesús El centro del universo El perfecto El verbo de Dios Dios en la tierra Sin pecado Tuvo que aprender Obediencia Cuanto más nosotros Cuanto más nosotros Cuanto más nos tenemos Que someter nosotros A la voluntad de Dios Si Jesús Siendo perfecto El hijo de Dios Aprendió obediencia Cuanto más me toca a mí Pero a través del sufrimiento Aprendió muchas cosas Jesús Aprendió muchas cosas Y sabía que al final Iba a tener una gran recompensa Y significa que cuando usted Está en su prueba Y usted se somete A la obediencia Lo que usted está pidiendo Va a llegar Pero depende de su obediencia Así mismo es Las cosas a mí no me llegaron Porque Yo era ni que Daddy Yankee Ni que yo tenía dinero Ni que fama Todo lo que yo pedía El Señor Me dijo No, no, no papito Aquí tú no eres más que nadie Dobla rodillas Vete para el monte Ayuna Ahora Dale duro para adentro Dale duro para adentro Dale Que aquí tú no eres más que nadie Te toca papá Te toca hacer vigilia Te toca ir de madrugada Te toca ayunar Te toca leer palabras Te toca Como todo Ser humano Le ha tocado Y como me tocó a mí Ok Pero todo eso Que parece una carga Al principio Tiene un final Excelente Tiene un final Que no tiene precio Ok Así mismo Me ayudó mucho Escuchar la palabra Y aprender de estas personas En la Biblia De estos héroes Como no escuchó su voz Y salvó a su familia Se salvó a él Y a la humanidad Abraham Escuchó su voz Se apartó de una tierra Idólatra Y obtuvo una descendencia Que ni el número De estrellas Se comparan a ella Y todos gozamos Hoy en día De una divina gracia Gracias Ese gran paso Con mi Hicho con mis hermanos Y algo que nos enseña José Es el perdón Que palabra tan poderosa Y que nos edifica El perdón Que bonito Que yo pude reunirme Con mis hermanos Nos pedimos perdón Y hoy por día A los tres Le servimos al Señor Pero nos toca nuevamente Que les hablé Del orgullo Romper el orgullo ¿Ves? Y de Que estuve hablando Del tema de hoy La nueva criatura Si tú eres una nueva criatura De la mejor manera que Nos parecemos a Jesús Es perdonando No hay de otra Pidiendo perdón O perdonando Es cuando más Nos parecemos a Jesucristo Porque a través de Él Nosotros fuimos perdonados Y tenemos una gracia Que no nos merecemos Pero es gracias a Él Así que considera bien el perdón Como parte de tu vida ¿Por qué? Porque Dios demanda Porque esto es algo Que no es negociable Si tú quieres ser del reino El perdón Tiene que ser parte De tu estilo de vida El que no perdona Ni trata con amor A su prójimo No se vista que no va No se vista que no va Y te estoy diciendo Te entiendo No te estoy juzgando Al contrario Para mí era muy difícil Para mí era algo Un reto Todo el tiempo Porque yo decía ¿Qué dirán? Mi orgullo me decía Lo hago, no lo hago Todo era una lucha Más sin embargo Cuando lo conviertes En una práctica Dios te dice ¿Ves por qué tenías Que perdonar? ¿Qué feliz te sientes? ¿Qué paz tienes en tu interior? Eso es lo que yo quería Que tú entendieras Que tú caminaras libre Y fuera feliz Y fuera feliz Eso es todo Entonces Yo aprendí a que las palabras agradables Son como un panal de miel Dulces al alma Y medicina Para el cuerpo Prohebio 16-24 Si usted tiene algún problema de salud Las palabras Son medicina para su cuerpo No se olvide Lo que usted hable todos los días Y las palabras de afirmación Que usted tenga para usted Y para los demás Van a ser un gran cambio en su vida Esas palabras de afirmación Dando gracias al Señor Una mente agradecida Va siempre en contra de una mente con ansiedad Una mente agradecida Se levanta todos los días Dando gracias por lo que tiene Dando gracias por la salud Gracias por lo que respiro Gracias por mi comida Gracias por mi familia Gracias Señor Por hacerme talentoso Por hacerme creativo Gracias Señor Por darme vida Gracias por mi hermano Gracias por la iglesia Gracias por mi pastor Gracias por mis hermanos Hermano Dar gracias todos los días Te quita de la ansiedad Y vives una vida libre Feliz ¿Ok? Y así mismo Yo escuché su voz Para estar con ustedes esta mañana Y poder decirles Que la mejor decisión Que he tomado en mi vida Es haber aceptado al Señor Como mi único Salvador